El estado de la ciencia en el mundo es un estudio que 3M realiza desde hace ya algunos años para medir las percepciones que existen con respecto a la ciencia en personas de distintos países del mundo. De hecho este estudio ya está en su sexta edición y desde hace dos años incluye la opinión de colombianos y colombianas. Como todos los años siempre hay un hallazgo relevante que arroja este estudio y precisamente en la última edición que se ha realizado de este año la principal conclusión que tiene el estudio es la preocupación que existe con respecto a la desinformación. De hecho el 90% de los latinoamericanos considera que existe mucha desinformación en los medios tradicionales y en las redes sociales y esto no solamente es peligroso porque estamos hablando de una información incompleta sino también la posibilidad de que se difundan noticias falsas que puedan generar una conexión emocional con las personas y que esto pues tenga mucho más impacto y difusión. La desinformación puede generar muchos problemas a distintos ámbitos incluso la ciencia y probablemente con mayor impacto en la ciencia. A pesar de esto el 31% de los latinoamericanos considera que la ciencia es una de las industrias o sectores quizá con mayor confiabilidad con respecto a otras. Y de hecho un gran porcentaje de los latinoamericanos y de los colombianos todavía se muestra interesado en obtener información fidedigna con respecto a la ciencia, las publicaciones y quienes las realizan. De hecho también nosotros consideramos que es oportuno tener herramientas o estrategias para protegernos de esta desinformación y por ello nosotros hablamos de una metodología que se llama SIFT que por sus siglas en inglés traducidas al español básicamente consiste en cuatro pasos. La primera tiene que ver con detenerse, es decir, asegurarnos o ver si es que la información que nosotros estamos recibiendo pueda ser falsa o ver si es que la fuente quien la genera puede ser una fuente confiable. La segunda es investigar, no investiguemos qué tan cierta puede ser esa información de dónde sale, sobre qué se basa. La otra tiene que ver con buscar para tener muchas fuentes de información que nos permitan. Validar esa información inicial que hemos recibido y lo último tiene que ver con rastrear o identificar la declaración desde qué medio parte, identificar las fuentes de la que se genera. Entonces con estas cuatro herramientas quizás nosotros podemos ayudar a reducir la difusión de noticias falsas porque seremos una persona curiosa que buscará obtener la información correcta. Igual este método no es la verdad absoluta, pero es un medio que nos puede permitir seguir difundiendo una sociedad que se informe de manera más correcta. Así que les recomiendo leer el artículo para profundizar un poco más sobre esto. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un vídeo para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.